Y en segundo lugar yo pondría a Krauser porque es muy molesto y en tercero a la Iron Maiden, así es como de difícil. Y Sattler sería como el cuarto en dificultad. Bueno, hay que avanzar hasta que eso no salga. Teníamos que intentarlo. Bueno, adentro de las jaulas el truco es, cuando esa cosa se nos ponga enfrente, usa el revólver o la TMP para que se te quite el camino. Oh, tiraron nuestro rastreador. Adentro de la jaula el truco es, tenemos que dispararle a los botones verdes para abrir las puertas y apachurrar el switch. En cada jaula hay dos switch, uno siempre es el falso, entonces tenemos que apachurrar el otro y después me dan 30 segundos para escapar de la jaula. Eso lo debemos repetir en las tres jaulas, pero este nos va a estar interviniendo nuestro camino en las nuevas dos jaulas. Tenemos que quitarlo de nuestro camino. Ya estamos dentro de una jaula. TMP, quitarlo de nuestro camino y en la tercera jaula va a sacar su cola con tijera y también tenemos que estar atentos de apachurrar los botones de acción porque cuando saque su cola va a tratar de llevarnos TMP para que se quite. Va a tratar también de apachurrar porque también nos va a tocar por el techo. Ahora tenemos que apachurrar el otro. Ahí apareció otra vez TMP. Agusados con los botones de acción. Ahora tenemos que correr hacia la puerta roja que estaba del otro lado. Tenemos que evitar nuestro camino. ¡Ay! Que se vaya el diablo. Corre. Nos está persiguiendo. Ahí está. Son tres de estas cajas. Aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Buscar los botones verdes para abrir las puertas, apachurrar los switches y estar atentos de la cosa que es o que nos va a atacar. Hay que hacerlo en el nombre de George. Vamos. Ya salió. Es tiempo de usarla. Killer 7. Oh no, decidí usar una bomba. No sirvió de nada. TMP. Aquí dispararon los botones verdes. Ya lo vi. ¡Ah! Nos dio el hijo de la luz. Se abrió. Usadamente los botones verdes están... ¡Ah! Nos agarró. Usadamente los botones verdes están arriba de las puertas. Ah, lo malo de esta cosa es que... Eso. La U3, si te agarra... Te quita casi la mitad de la vida. Malo, malo, malo. Ah, camino sin salida. Ah, nos... Casi lo esquivamos. Si lo esquivas también se quita automáticamente. No hay nada. En el nombre de George. ¡Corre! ¡Oh, que la chingada! Desgraciado, quítate. Nos tomó. Ahí está. Ya se abrió la puerta. Esa no. Nos volvió a agarrar. ¡Ah! ¡Todo cerdo! Quizás esta es una de las partes más molestas de todo el juego. ¿A dónde chingados vamos? Otra vez. Otra vez. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Va a ser otro! La cosa nos viene percibiendo. ¡Ah! ¡Nos esquivamos algo! ¡Ahí está! Aquí debe estar ese Swiss. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Que se quite. ¡Quítate! Ahora solamente falta una. Aquí es donde se va a transformar y va a sacar su cola de tijera. Cola de tijera. Aquí no lo podemos matar. Aquí vamos a poner la Killer Seven para un balazo que vaya para atrás. Aquí va a empezar a... ¿Dónde? Cuando pasurremos el primer Switch. Aquí va a aparecer. ¿Apareció? Se está transformando. Cuidado con esa cosa porque se puede matar automáticamente. ¡Ándele! ¡Váyase de aquí! Ahora debemos encontrar otro Switch. ¿Dónde estará? ¡Oh! ¿Dónde está el otro Switch? Nos viene persiguiendo. ¡Oh! Camino incorrecto. Ignóralo nada más. Estamos peleando contra eso. Es una pelea épica que hemos venido narrando desde casi la mitad del juego. Contra eso. ¡Corre! ¡Ignóralo! La mejor manera. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ten cuidado porque tienes que macharrar botones de acción también! ¡Listo! ¡Corre y salta! Da un salto épico. ¡Salto épico! ¡Salto épico! ¡Ándele! Y al parecer murió, pero no murió. No venía escalando. Ahora, la confrontación no a uno. Arma, revólver y TMP. Y también debemos usar los barriles que están alrededor para hacerle daño. La estrategia perfecta sería, primero, dispararle con el revólver. Debemos de correr porque está vivo. ¡Corre! Porque está vivo. Aquí debemos dispararle con el revólver hasta que se transforme. Dispararle con el revólver hasta que se transforme. ¡Ándele! ¡Nos va a dar! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Que se transforme! Dispararle hasta que se transforme. ¡Ándele! Ahí ya se va a transformar. Ahí le tienes que disparar en la cosa que le va a salir de arriba. ¡Oh! Ahora es esa cosa de arriba. Es la cosa de arriba. Yo estoy disparándole al mono correcto. Ahora se va a meter debajo de la tierra y tienes que estar listo con los botones de acción. La estrategia perfecta es, primero con el revólver se transforma y después tienes que llevarlo a donde están los dos tambos, explotarlos y muera automáticamente. ¡Esquiva! 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 ¡Corre! Tenemos que hacer que le exploten los dos barriles de pólvora. Solo con losita. ¡Fiง, espi ¡Fuerrata! Sentra un centro de acción. ¡Ya es que no me duele!